A los estudiantes al mes, más o menos, unos 400 euros o 500 al mes les pagará para, no sé, para incentivarlos y para que sigan estudiando. Entonces, la mayoría de gente estudia. Y les pagan una casa cerca de su universidad. Y lo más importante, desde mi perspectiva, porque he trabajado en esta área, los estudiantes son muy bien seleccionados. Es verdad que se tiene un nivel muy alto. Y padres van a mirar a los profesores con respeto, respeto mucho. Y a veces yo he visto, lo siento, en España, que padres tienen actitud no muy buena, hacía maestros. Entonces, claro que alumnos también piensan lo mismo. Cuando yo estudiaba magisterio, el que te encontraba al lado era el que no había sacado el 7 o el 8 para entrar en ATS, el que no podía llegar a medicina porque tenía que esperar un año a que o bajara nota o él pudiera. Entonces, en magisterio estaban todos los que no podían haber llegado a otras facultades y los que verdaderamente queríamos. Entonces, ahí se notaba un poquito que la falta de vocación existe. Y es lo malo. En los finlandeses, como pasan tantísimos filtros, al final el que llega es el que verdaderamente quiere y está preparado. Una parte fundamental en la formación es la práctica. En todo el país existen centros dependientes de la universidad, como la Escuela Viki. A pesar de sus modernas instalaciones, tiene 140 años de historia. Aquí los futuros docentes, durante un periodo de seis meses, tienen su primer contacto con las aulas, siempre bajo la tutela de un profesor con experiencia. Los finlandeses, que suelen comer en 15 minutos o menos, no pueden comprender que en España una comida dure una hora o una hora y media. En Finlandia no existe ese sistema de oposiciones como en España. Entonces, bueno, con que tengas la carrera y el CAP cursados, pues ya está. Y te pueden contratar en un colegio o un instituto público y puedes empezar a verte así. El otoño en Finlandia no es muy accesible. Y sin embargo, la naturaleza es muy bonita. Preparamos las clases nosotros y luego tenemos una profesora que nos guía, que es la profesora de español de este instituto. Y pues siempre tenemos que enseñar los planes de clase a ella, de antemano, para que lo revise. Y luego damos la clase nosotros. Ahora se pone la teoría en práctica y pueden trabajar con alumnos. Es una situación más o menos normal que van a enfrentar en la escuela, en su trabajo después. Y aquí, como yo estoy aquí, puedo decir, o tengo que decir lo que no está muy bien y lo que pueden mejorar quizás en su enseñanza. Una enseñanza que intenta evitar que ningún alumno se quede atrás. En los colegios finlandeses apenas hay repetidores. Lo que funciona muy bien son las clases de apoyo. Cuando tienes un alumno que se te queda detrás, viene un profesor y te ayuda en clase. Entonces ese niño recibe unas clases más adaptadas a él, no se queda detrás y tú puedes seguir siempre con el ritmo de la clase. Además en Finlandia hay muchas veces ayudantes. Tienes un ayudante en clase y no tienes tú que estar solo con 30 niños, sino que tienes otra persona y puedes dividir la clase en dos grupos, entonces funciona mucho mejor. Este es un aula de educación especial de inglés. Es para los alumnos que tienen dificultades en un aula corriente. Se enseña la misma materia que en una clase normal, pero en un grupo más pequeño. También a veces se adelanta la materia de la semana próxima como preparación. Son muchas las veces que los alumnos tienen problemas con el idioma finés, su lengua materna, dislesia por ejemplo. Cuando hay dislesia, muchas veces también hay problemas para aprender el inglés. En nuestro país el planteamiento es similar, pero no siempre funciona en la práctica. La profesora de apoyo, la que ayuda, no puede estar en distintos sitios a la vez, o ayudando a la que está ahora de baja, o a la que ahora se ha puesto enferma y tiene que ir a recoger a su hijo. Ella tiene su función y ahí tiene que haber otro personal que haga esta suplencia. Y en los colegios españoles, yo estoy harta de escuchar, no es que como falta ya una semana, su hijo no ha recibido apoyo. Pero vamos a ver, mi hijo necesita apoyo. No es que sea simplemente un juego, es que lo necesita. Esas cosas no creo que... En un colegio finlandero no pasa. En esta clase los niños están rellenando una encuesta y en esa encuesta tienen que responder cómo es el ambiente en su aula y es como una herramienta del profesor para que él pueda detectar si hay problemas de acoso, si hay problemas sociales. Y tienen preguntas como, hay alguien que manda siempre, con quien juegas y cómo te sientes. El profesor les explica cómo tienen que responder la encuesta y les aconseja que lo hagan pensando de verdad lo que sienten y no en lo que creen que a él le gustaría leer. En todos los colegios, los profesores cuentan con el apoyo de psicólogos y trabajadores sociales. En la práctica lo que hago, por ejemplo, es buscar soluciones a situaciones de acoso o dificultades en la familia de un alumno. También decido si hay dificultades psíquicas, por ejemplo, angustia o depresión. Y si es necesario enviar a ese alumno a un centro específico. La escuela se ocupa del bienestar tanto psíquico como físico de sus alumnos. Desde aquí los derivan incluso al dentista, una atención que en este país es gratuita. Los servicios sanitarios que tenemos aquí son sobre todo servicios de prevención. Tenemos una reunión con cada alumno una vez al año. Hacemos todo tipo de exámenes, de análisis, reconocimiento médico, pero sobre todo charlamos de todo tipo de cosas. De la comida, del deporte... En Finlandia todos los niños comen en el colegio. La comida es gratuita, igual que el transporte, los libros y el material escolar. A las diez y media de la mañana comienza el turno de comedor para los más pequeños. Después la cocina se convierte en un aula más, porque es una asignatura obligatoria para algunos cursos. El sistema educativo finés combina las asignaturas tradicionales, matemáticas, lengua o historia, más teóricas, con materias donde hay que usar otro tipo de habilidades. En este taller de carpintería, desde los primeros cursos, comienzan a hacer sus pinitos con el bricolaje. Finlandia cuenta con una de las mayores rentas per cápita de Europa y es un país poco poblado. Tiene 5.300.000 habitantes, 3 millones menos que Andalucía. De cada 100 euros de su Producto Interior Bruto, destina 6 a educación, uno más que la media de sus vecinos comunitarios. Cumple así otro de los objetivos marcados por la Unión Europea, aumentar la inversión en formación para conseguir una economía más competitiva, un reto que ha cobrado fuerza ante la actual crisis. Los países miembros de la Unión Europea hemos apostado por una Europa cuyo futuro depende mucho de la educación, de la investigación científica y de la innovación. Porque estamos construyendo una sociedad de información y también una economía de información. Hace dos décadas que los finlandeses dieron ese paso. Un ejemplo es Nokia. Apostar por la innovación les ayudó a superar la crisis de los 90 y seguir desarrollando los servicios públicos, sanitarios y de seguridad social que junto a la educación son la base de su estado del bienestar. La meta es ofrecer a todos los ciudadanos las mismas posibilidades para que puedan desarrollarse. Ofrecemos esta misma seguridad básica en otros campos de la vida social. También ofrecemos los fundamentos necesarios para el desarrollo personal del ciudadano. Me llamo Juan, soy natural de Granada, un pueblo llamado Azubia. Llevo aquí cuatro años, trabajo como conductor de autobús en Helsinki y contento. Aquí la gente, pues, casi todas las familias son dos, tres, cuatro hijos. Es el mínimo casi son dos. Y en España, pues...